Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Golpe a la libre competencia. Hay una gran polémica por un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que obligará a las entidades públicas a afiliarse a la ARL estatal positiva. Esta noche nos acompaña su presidente José Luis Correa para aclarar las dudas y también para explicarnos cómo funcionará todo esto. Las preferencias de los jóvenes a la hora de estudiar en la universidad. La mayoría de los muchachos siguen escogiendo carreras tradicionales. ¿Cuáles son estos programas y qué tan conveniente es esta decisión? Hablaremos sobre un estudio realizado por Fincomercio. El llamado de la OIT sobre la reforma pensional. Delegados de la Organización Internacional del Trabajo recomendaron que la reforma que cursa en el Congreso sirva para ampliar la cobertura y mejorar los derechos de los trabajadores. Les contaremos cómo va ese proyecto. Comenzamos esta emisión hablando de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado en el Congreso, inclusive ya fue firmado por el presidente Petro y que generó inquietudes en el sector asegurador. Hay señalamientos donde dicen que estarían los demás actores del mercado en desventaja porque se obliga a los trabajadores del Estado a estar en Positiva. Doctor José Luis Correa, presidente de Positiva, compañía de seguros. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por este espacio para poder dar un poco de claridad y romper un poco de esos mitos y de ese tema que se ha venido tocando en diferentes medios de comunicación con respecto a la iniciativa. Si es cierto, ¿todo trabajador estatal obligatoriamente debe estar afiliado? ¿Su ARL debe ser obligatoriamente positiva? Esa es la intención después del Plan de Desarrollo, que el Estado fortalezca las entidades del Estado. No solamente estamos viendo este tipo de tendencias compositivas, sino que estamos viendo que parte importante de este fortalecimiento del Estado se ha visto, digamos, reflejado en otras iniciativas, en otras entidades, especialmente las entidades que tienen que ver con atención a las personas. Entiendo. Cuando hablamos de Estado, eso a veces es un concepto bastante amplio. No sé, ¿también estarían obligadas las personas que trabajan para las pequeñas alcaldías, para los consejos municipales? Lo primero que hay que tener claro es que la ARL, a diferencia de la EPS, por ejemplo, no es un elemento que sea de libre escogencia del trabajador, a no ser que sea un trabajador independiente. La escogencia de la ARL la hace el empleador, y ahí es uno de los elementos fundamentales que tenemos que tener claro al momento de evaluar este artículo del Plan de Desarrollo, y es que se está dando un lineamiento como Estado para que el empleador, que es el Estado, tome una iniciativa para fortalecer una entidad del Estado. Esto es exactamente igual como si fuera el sector privado, donde yo tengo una ARL y una empresa, no sé, de dulces, y yo, como dueño de ambas, pongo a que mi empresa de dulces se afilie a una aseguradora que tenga dentro de sus ramos los riesgos laborales. Esto no tiene nada que ver con el empleado, sino con el empleador. Bueno, pero de todas formas muchos dicen hay una desventaja porque el Estado al final es un gran empleador en Colombia, y si obligatoriamente todos los empleados del Estado van a estar allá, obligatoriamente, con su ARL, pues seguramente tendremos que despedirnos de muchos de nuestros clientes, dicen los privados. Entonces, ahí hay que hacer un pequeño aterrizaje en cifras. En ARL, en Colombia, hay más o menos 11 millones de afiliados. Los trabajadores estatales son alrededor de un millón cien, porque recuerda que ni policía, ni ecopetrol, ni fuerzas militares en general tienen ARL porque son regímenes excepcionales. Entonces, estamos hablando de menos del 10% de todo el mercado. Yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces o sabes desde hace cuánto empresas que hacen parte de los holdings que hoy son dueños de las aseguradoras cuántas personas tienen o hace cuánto están en esas aseguradoras sin salir una sola vez a, digamos, competir en el mercado para buscar mejores opciones? No sé, me imagino que desde siempre. Exactamente. Entonces, lo que está aquí es que el Estado ha entendido que el mercado tiene ciertas dinámicas, especialmente los mercados imperfectos, que tienen, obviamente, como gran regulador el Estado. Los mercados que están asociados a la prestación de servicios, recuerda que riesgos laborales tiene componente prestacional muy fuerte y un componente de atención de salud sumamente fuerte, son mercados imperfectos que necesitan que el Estado entre a regularlos en muchos casos y que entre a apalancarlos de cierta manera. Entonces, si los privados se pueden apalancar con los que hacen parte de su nicho cautivo, de su componente empresarial, de su holding, ¿por qué el Estado no puede utilizar las mismas herramientas que los privados utilizan? Te cuento un tema, por ejemplo, Cementos Argos. Cementos Argos hace parte del mismo holding de ARL Sura. ARL Sura, que en su momento era ARP, tiene dentro de su nominada Cementos Argos desde 1997. Entonces, ¿por qué eso no es monopolio del mercado? ¿Por qué eso no es afectación del mercado? ¿Por qué eso no es una manipulación del mercado y un limitante cuando el público no tiene cómo entrar donde el privado, pero sí es cuando el público se cuida a sí mismo y genera ese espacio de emprendimiento estatal que puede dar un excelente rendimiento desde el punto de vista social, que puede dar un excelente rendimiento desde el punto de vista laboral? ¿Dónde está, digamos, que el pecado? Porque si nosotros estamos utilizando la misma lógica que están utilizando los privados, generando ese nicho, entendiendo que el Estado puede perfectamente, desde muchos puntos, asimilarse a un holding, ¿cuál es el gran problema? Le entiendo, le entiendo perfectamente entonces la explicación que nos hace usted y la defensa que hace ante esta medida del Plan Nacional de Desarrollo. Hablemos entonces, ¿cómo impactará esto a la empresa, a Positiva? Tengo entendido que más o menos en la actualidad el 40,5% de las empresas están afiliadas a Positiva. ¿Esto les permitirá crecer cuánto? Claro, pero es el 40% de las empresas, pero eso termina sumando solamente el 25% de los afiliados que hay dentro del sistema. ¿Esto qué nos demuestra? Lo primero que nos demuestra es que nosotros como aseguradora estamos donde los nichos más difíciles se generan. Por ejemplo, te hago un símil pequeño. Cuando empezamos con la erradicación de coca, cuando empezamos con los procesos de desminado, desminado, Positiva salió inmediatamente asegurar a estas personas que tenían un alto riesgo de tener una siniestra muy marcada. Eventualmente otras aseguradoras empezaron a dar cuenta que este tipo de nichos no eran tan riesgosos y empezaron a competir por él. Pero de entrada Positiva siempre termina siendo la aseguradora que entra a tomar ese pedazo del mercado que a muchas seguradoras no les interesa por el alto riesgo, por su complejidad, por el tema geográfico, por el tema de orden público, pero Positiva siempre está. Entonces, una cosa es ver el número de empresas, que son más o menos el 40%, pero en verdad el número de afiliados es el 25%. Eso significa que nosotros tenemos las con menor número, las MIPIMES, las que necesitan más intervención del Estado, las que necesitan más acompañamiento y las que pueden llegar a ser muchísimo menos rentables al momento de hacer un abordaje dentro del mercado de riesgos laborales. Entonces, tenemos un 25% que son más o menos 2.700.000, quítale o ponle. Este artículo va a hacer que nosotros crezcamos en más o menos 210.000 afiliados, o sea, menos del 10% del crecimiento. O sea, en verdad lo que estamos haciendo es un apalancamiento, una estructuración financiera y administrativa, pero lo que va a pasar dentro del mercado es que va a haber una migración de menos del 0.6% de todo el mercado de riesgos laborales. Entiendo. Ahora, ¿ustedes se van a concentrar solo en empleados estatales? ¿O si hay un privado que quiere contratar los servicios de ustedes, ¿también los van a atender? Lo primero que tenemos que tener claro es que Positiva es la aseguradora de los colombianos, no la aseguradora del sector público, de los trabajadores colombianos, especialmente en su ramo de riesgos laborales. Entendiendo, Víctor, que esto es un tema de colombianos, no de trabajadores estatales o no, lo que tenemos claro es que tenemos que salir con este apalancamiento estatal a competir en otro nivel en el mercado privado. ¿Y esto por qué? Porque lo que terminamos teniendo es una cobertura del Estado, un apalancamiento del Estado que vuelve esta empresa muchísimo más competitiva, igual que podría ser cualquier otra ARL. Y es que primero en su nicho, en su holding, tiene la oferta y cubre esa oferta y ahí con ese primer apalancamiento sale a competir de una manera muchísimo más agresiva y con muchísimos más dientes dentro del mercado. Entonces, no, nosotros tenemos claro que queremos ser la aseguradora de todos los trabajadores colombianos, sin importar su sector, sin importar su nicho, sin importar su gremio, sin importar su locación. Queremos salir y brindar los mejores servicios posibles para ellos. La semana pasada el presidente Petro sancionaba ya con su firma el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuánto tiempo tienen las personas que trabajan para el sector público, que están con una ARL privada, para irse hacia positiva obligatoriamente? Lo primero es que eso no lo hacen las personas, eso lo hacen las entidades. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen los directores de talento humano de estas entidades? Lo primero que hay que hacer es evaluar en qué momento están estas entidades en sus contratos con las ARL privadas. Estos contratos tienen la duración de un año. Si estos contratos tienen más de un año, tienen la obligación de moverse de manera inmediata. Si tienen menos de un año, entonces, dentro del Plan de Desarrollo se dejó claro que se completaba esa obligación contractual que tenían los públicos con las ARL privadas. Y al momento de cumplir esa obligación contractual, hacían la transición a positiva compañía de seguros. Pues muy interesantes todos estos datos. Le agradecemos mucho, doctor Correa, por acompañarnos esta noche y por intentar resolver y resolvernos muchas de las dudas que teníamos. Una feliz noche, feliz fin de semana. Gracias. Muchísimas, Víctor. Esto fue entonces lo que quedó aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere que la DIAN ordenó nuevos cobros a deudores morosos en el pago de sus impuestos. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Fin Comercio realizó un estudio sobre las carreras universitarias que están buscando los jóvenes en Colombia. Y el reporte podría sorprender a muchas personas. Para conocer sus detalles, quiero saludar al doctor Michael Rodríguez, director de comunicaciones de Fin Comercio. Doctor Rodríguez, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias a usted por la invitación y saludos a toda la audiencia. Doctor Rodríguez, ¿hay muchas dificultades de los jóvenes para acceder a las universidades? Existen unas brechas, Víctor. Las personas creen que no hay oportunidades, no hay ese apoyo, no hay entidades que quieran que ellos estudien. Hay una barrera también cuando las personas están en otra ciudad, el tema de la brecha digital. Entonces, hay unas barreras para esos estudiantes que quieren estudiar y que quieren ver en el estudio, en la formación, la salida a tener una mejor vida. Hay unos programas de índole nacional de educación profesional gratuita y otros de índole territorial. Algunas ciudades también tienen sus propios programas. ¿Esto ha servido? Pues, digamos que basado en el estudio que hicimos, Víctor, empezamos a identificar que hay 10 carreras que la gente quiere estudiar y, pues, normalmente, pues, uno a veces está orientado o está pensando que hay carreras diferentes. Pues, le quiero decir que la administración de empresas, la contaduría, el tema de derecho, el tema de las artes de las ciencias de la salud, perdón, en todo el tema de educación física, está en ese top 10, ¿sí?, de las carreras que quiere estudiar las personas. Entonces, digamos que empezamos a identificar y que empezamos a validar en el estudio. Empezamos a revisar que en ocho ciudades, en las ciudades principales que le puedo nombrar, por ejemplo, a Cali, Medellín, Bogotá, Villavicencio, todo el tema del eje cafetero, las personas tienen ese común en las carreras. A diferencia, tal vez, que uno a veces dice, no, es que las personas están estudiando en cierta zona, que es en el campo, están estudiando carreras agrícolas, están estudiando de pronto temas que tengan que ver con el campo y la agricultura, con la ganadería, no es así, son esas carreras las que están mandando la parada en todo el proceso que tiene que ver con educación. Pero muy interesante ese dato. No sé si tenga el listado completo o el top 10 completo de las carreras preferidas por los jóvenes colombianos. Sí, señor, si lo tengo, dame dos segundos. Entonces, mira, las carreras que prefieren las personas son, primero, administración de empresas, psicología de segundas, ingeniería industrial, contaduría pública, derecho, ingeniería de sistemas, arquitectura, enfermería, lenguas modernas, ingeniería ambiental. Y estas son necesariamente las carreras que están demandando el mercado, eso es lo que necesitamos. Necesitamos jóvenes especialistas en estos temas o de pronto se están enfocando mal. No. ¿Qué sucede básicamente y qué hicimos en el estudio? Nosotros digamos que en Fincomercio, con nuestro producto educativo, Fincoeducar, estamos apoyando la educación de los colombianos ya hace más de 10 años. Entonces, ¿qué sucede? Hicimos el estudio de lo que la gente más está demandando. Esas son las carreras. También que encontramos básicamente las personas y en citas con universidades también están muy orientado a lo que pasa en tendencia. Entonces, por ejemplo, el proceso de ahorita de todo lo que tiene que ver con data, marketing, todo lo que tiene que ver con temas digitales también está cogiendo mucha fuerza. Pero ese es el top 10 de lo que están demandando y lo que las personas están estudiando a través de nuestro crédito educativo. ¿Y ustedes tienen de pronto dentro del estudio alguna medición de las carreras? No que prefieren estudiar, sino que deberían estudiar muchas personas. Nosotros digamos que nosotros empezamos a desarrollar también una encuesta a través de nuestras redes sociales para mirar también la gente cómo está, qué quiere estudiar y en qué se está enfocando. Y a través también digamos que de las herramientas y de las reuniones que tenemos con las diferentes universidades, todo lo que tiene que ver con transformación digital ha cogido demasiada fuerza. ¿Qué pasa? Para nadie es un secreto que después de la pandemia empezamos a ver también la importancia nuevamente del sector de la salud. Entonces, también se está demandando ese tipo de cosas. Si hablamos ahorita de lo que pasó que viene una nueva pandemia, pues tenemos que estar preparados para ese tipo de cosas. Todo ha tomado un proceso de transformación digital, así que todo lo que tiene que ver con tecnología, todo el proceso, porque tú lo sabes que ahora las empresas que tienen el poder son los que tienen la data. Entonces, también todo lo que tiene que ver con data mining, análisis de datos, científicos de datos, son también digamos que esas carreras que están cogiendo mucha fuerza. Nos hablaba usted arrancando esa entrevista sobre las barreras, las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a educación superior. Pero entre los que lo logran, entre quienes pueden pisar por primera vez una universidad, ¿qué tan alta es la deserción? En el análisis que desarrollábamos, empezábamos a mirar que solo el 10% de las personas que empiezan la primaria son las que ya digamos que empiezan a desarrollar también una carrera universitaria. La deserción es muy alta, porque es muy alta. Y de hecho, pues también cuando empezamos a mirar, cuando que la gente decía si quiere estudiar, ¿a qué se debe eso? Se debe que ellos empiezan a revisar que no hay tantas oportunidades en su trabajo. Esa frase, de pronto, cuando le dicen a uno, estudie lo que usted quiera, pero se va a morir de hambre. Digamos que ahorita ha cogido mucha fuerza. Entonces, también los alumnos dicen, oiga, yo quisiera estudiar artes o quisiera estudiar X o Y carrera o quisiera ser lo que en algún momento, no sé, quiero seguir la profesión de papá. No me refiero a ser papá, sino digamos mi papá es abogado, entonces yo lo quiero ser, o mi papá es odontólogo, yo también quiero ser odontólogo. Mi papá era contador, entonces quiero trabajar en contaduría. Ese tipo de cosas le genera también miedo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque básicamente ellos dicen, me voy a morir de hambre, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso también, digamos que hay una de las barreras muy fuertes que están haciendo que los jóvenes no estudien y es que dicen que esa carrera de pronto no va a ser rentable. Cuando, no sé si tienen alguna medición ya sobre este tema de las remuneraciones, sobre cómo se sienten los muchachos cuando salen de la universidad, obtienen su título profesional y empiezan a recibir sus primeros salarios. ¿Se sienten bien remunerados? Voy a acudir a una investigación que hicimos anteriormente, porque digamos que acá, con el crédito educativo, nosotros hicimos ya hace dos meses que hicimos un estudio de si era verdad o mentira que los jóvenes no querían estudiar y trabajar. Se habla mucho de los ninis, de pronto me salgo un poco del tema en cuestión, Víctor, pero para responderle esta pregunta. Y veíamos que, desmentimos el mito, las personas sí quieren estudiar, sí quieren trabajar. Empresas como, por ejemplo, como Fincomercio, da la oportunidad a los jóvenes y ellos se sienten agradecidos porque tienen una remuneración, pero lo están viendo en un enfoque de que les están dejando hacer lo que ellos estudiaron. Por lo menos te puedo contar en mi equipo de mercadeo de comunicaciones, nosotros tenemos personas y tengo una diseñadora, una persona que está estudiando diseño, está en tercer semestre y le dimos la oportunidad. Empresas como Fincomercio, digamos, y dan la oportunidad. ¿Y qué pasa con los muchachos ahí que están estudiando y que quieren esa oportunidad? Más allá del tema de remuneración, que tenemos una buena remuneración pensando en ese proceso y en ese perfil, pero también en lo que ella está sumando para su carrera profesional. Entonces, también que encontramos que los muchachos, así digan que no quieren estudiar ni trabajar, sí quieren estudiar y trabajar y también están buscando sus metas. Están diciendo, yo entro a un proceso, empiezo a trabajar con una empresa como Fincomercio y empiezo a hacer, digamos, que mi labor y más adelante voy a recibir todos los beneficios y la paga. Entonces, en un pasado boletín que desarrollamos, de hecho, nosotros analizábamos y decíamos, oiga, es mentira que los muchachos no quieren estudiar, no quieren trabajar y también que son muy de la inmediatez. Que ellos decían, yo quiero ganar X plata ya, no, pues por lo menos lo que te digo, yo lo puedo notar en mi equipo, es un proceso. Ellos dicen, chévere, tengo una compañía que cree en mí y que me está pagando X plata, pero también me está dando la oportunidad de fortalecer mis capacidades y pensar un poco más allá de lo que va a pasar con mi tema profesional. Entiendo una última pregunta. Pues más allá de las personas que pueden tener un trabajo allí en Fincomercio, ¿cómo ustedes, digamos, se ubican en la mitad de todo esto? ¿Cómo ayudan a que los colombianos, de pronto sin posibilidades, logren obtener algún tipo de financiamiento fácil, sencillo y cómodo para cumplir sus sueños? Víctor, usted me está haciendo las preguntas. Pareciera que hubiéramos cuadrado perfectamente porque yo le tengo también la respuesta a eso. Le quiero contar que ahorita vamos a sacar en Fincomercio una plataforma de empleabilidad. Nosotros en Fincomercio somos el fondo de empleados de aproximadamente más de 900 empresas. Entonces, ¿qué hicimos? Junto con el área de estrategia analítica comercial y fidelización, ellos desarrollaron una plataforma de empleabilidad. Las personas ponen ahí sus ofertas y vamos a salir a decirle a la gente, mire, usted puede aquí conseguir un trabajo. Entonces, esas 900 empresas, nosotros hacemos ese clic entre las 900 empresas que tenemos aliadas, más las personas que no tienen trabajo, para también empezar a trabajar con esas personas que actualmente no tienen trabajo y no tienen formación. Eso también aplica para las personas que tienen ese crédito educativo, buscan su primera oportunidad, la empresa busca el primer empleo para esas personas y vamos a hacer básicamente ese match. Doctor Rodríguez, muchas gracias por esa explicación y por hablar de este mundo apasionante de la educación en Colombia y del futuro de nuestros jóvenes. Una feliz noche, feliz fin de semana. Víctor, mil gracias para usted y para todas las personas. Con este diálogo hacemos otra breve pausa y ya les contaremos que pequeños productores de mango en la costa atlántica enviaron su primer cargamento de esta fruta hacia los Estados Unidos. Dóbulos. Regresamos, volvemos a signo pesos con esta que es la cifra económica del día. 19 mil 200, 19 mil 200 y corresponde al número de cobros ordenados hoy por la DIAN a deudores morosos en el pago de sus obligaciones tributarias. Esos deudores son especialmente del sector del comercio en Bogotá y en otras ciudades. En total, ellos le adeudan a la entidad, a la DIAN, 2,6 billones de pesos. Esa es la mora. Eso corresponde al 18 por ciento del total de la cartera vencida que tiene la DIAN. Y la Organización Internacional del Trabajo le hizo un llamado al Congreso para solucionar las debilidades que tiene el actual sistema pensional colombiano. Escuchemos lo que dijo Pablo Casali, delegado de esa organización. Y lo que explicó de otro lado la ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, sobre cómo va este proyecto en el Congreso. Bienvenida a la discusión en el Congreso para incorporar este tipo de soluciones. Para garantizar el debido proceso en el ámbito parlamentario, no me tocaría pedirme sobre una cuestión en particular, pero sí podría responderte en el sentido de que cualquier iniciativa que dé respuesta a estas necesidades es por el bien del sistema. Es decir, el sistema debe garantizar cobertura amplia, ojalá que universal, pero no nos quedemos solamente con eso, sino también exijamos prestaciones suficientes, prestaciones de calidad. Dándole los últimos toques y ya quedaría lista para la revisión y finalmente vamos a erradicar. Puede ser mañana o puede ser la próxima semana. Ministra, usted me hablaba hace unos momentos del tema de los acuerdos entre los artículos. ¿Cómo va eso? Hemos avanzado ya, tenemos 47 artículos que en el día de ayer quedaron con acuerdo total. Hay 18 que están para el debate también total, donde hay mucha diferencia. Y tenemos siete con acuerdo parcial y dos artículos nuevos que están para conciliar. Y ante las elevadas probabilidades del fenómeno del niño y las necesidades que tiene el sector energético para garantizar el suministro de electricidad, se hicieron hoy en Barranquilla importantes anuncios en materia de importaciones y también en materia de tarifas. Veamos. El 16 de junio y 17 de junio van a estar llegando tres barcos metaneros que lo que van a hacer es comenzar a inyectar gas al sistema nacional para atender las necesidades de las tres plantas térmicas que son termocandelaria, termoflores y termobarranquilla. Esto básicamente es como un tema de preparación y anticipo de la necesidad de generación térmica ante la probabilidad que cantan las agencias internacionales de ocurrencia de un fenómeno del niño. Tenemos que guardar los recursos hídricos. Aquí nos están diciendo que tenemos nuestros recursos de agua para la generación en este momento muy altos. Ojo, guardémoslos porque esos recursos hídricos que tenemos que tener en nuestros embalses tenemos que utilizarlos en el momento adecuado y no ahora que podemos guardarlos. Y tercero, pedirle a la ciudadanía que hagamos un uso responsable como se hizo en su momento para evitar un apagón. Y una empresa familiar por primera vez exportó mango de azúcar a los Estados Unidos. Además, le da trabajo a por lo menos 80 familias en Ciénaga Magdalena. Un periodista de Noticias Caracol visitó la finca en donde se produce esta fruta que hoy llega a Norteamérica. El mango de azúcar es único en calidad de exportación en Ciénaga Magdalena. Las características de un terreno fértil cercano a la Sierra Nevada ha permitido que la empresa familiar de Antonio Acosta atraviese fronteras y llegue al mercado estadounidense. Somos productores y exportadores. Nosotros exportamos a Europa desde hace alrededor de 10 años, 9 años. También estamos mandando mango al Canadá hace ya algunos años. Lo que pasa es que esta es la primera exportación de mango de azúcar que se exporta a los Estados Unidos. Se mandaron la primera vez 6.000 kilos, 6 toneladas, y la segunda vez hace 5 días 5.000 kilos. Una vez la fruta es recolectada en los árboles, es colocada en estas canastas. Posteriormente, esa fruta es seleccionada para ser exportada a partir del proceso de lavado certificado. Que el mango no se golpee, que el que se va a exportar tenga unas condiciones óptimas de calidad. Un estado de primero la cosecha, la selección, después tener un proceso para poderlo empacar. La exportación hacia Estados Unidos permite que más productores de mango del Magdalena puedan enviar esta fruta y así dinamizar la economía. Es un importante paso para el departamento del Magdalena ser los primeros y ser los pioneros en abrir el mercado del mango en Estados Unidos. Con tantas exigencias que tiene este mercado internacional, lo celebramos desde nuestro gremio. Adicionalmente a esto, la generación de empleo y el impacto positivo a nuestra economía y el reconocimiento del mismo también es un factor supremamente importante. Da demasiado empleo a las mujeres, cabeza hogar y a nosotros como trabajadores aquí en la finca, para que los patrones, unos buenos patrones. De verdad, estamos muy agradecidas por esta fruta porque nos genera empleo, buena economía y no solamente eso. A nuestro municipio nos sentimos muy orgullosos porque estamos manejando una fruta que la llevamos fuera de Colombia. La cosecha acaba en junio y antes de eso, don Antonio y su familia esperan exportar por lo menos cinco toneladas más de esta deliciosa fruta. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes. 4.461 pesos con 66 centavos, bajó 9 pesos con 17 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 1,14 por ciento, se ubicó en 77 dólares con 13 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1 millón 805 mil pesos por carga como referencia para el fin de semana. El índice MSCI Colcava de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,22 por ciento hoy al cierre de esta semana. Acción más valorizada, Cementos Argos, ganancia de 3,6 por ciento, acción que más cayó preferencial de Corfi colombiana, retroceso de 7,1 por ciento. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El Día de la Hamburguesa se celebrará este domingo 28 de mayo. Según datos de Rappi, a través de esta plataforma fueron pedidas el año pasado, mire esta cifra, 5,2 millones de hamburguesas. La compra promedio fue de 58 mil pesos. El acompañamiento preferido para la hamburguesa fue la gaseosa. El Día de Mayor Demanda, donde más piden hamburguesa a los colombianos, fue el domingo. Según dice Rappi, Colombia es el tercer país de América Latina en mayor solicitud de hamburguesas a través de su plataforma, después de Argentina y después de México. Así terminamos por hoy, los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es signo pesos, la economía al alcance de su pantalla. Una feliz noche para todos, feliz fin de semana.